Pues seguimos aquí con el siguiente lugar al que vamos a ir. Estábamos en camino ya en el autobús, llegamos primero aquí a Castillos, que era el siguiente lugar. De aquí agarramos el bus para Cabo Polonio, que es donde vamos a ir ahorita, pero al parecer vamos a hacer transbordo, entonces vamos camino hacia allá. Aquí ya estamos llegando a Cabo Polonio. Cabo Polonio Cabo Polonio El Parque Nacional de Cabo Colón 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 Ya llegamos ahorita a lo que es Cabo Colón Ahorita lo que queremos ir es a un faro que está delante Para conocerlo Miren aquí vamos a encontrar diferentes hostales, hoteles, negocios, restaurantes Para poder consumir Principalmente me di cuenta que hay muchos hostales Hay uno que otro hotel pero la gran mayoría son hostales Y pues nada ahorita vamos a ver que está abierto Les digo queremos ir ahorita al faro E ir a ver lobos marinos Ojalá tengamos suerte porque a final de cuentas pues eso es cuestión de la naturaleza que lleguen a salir Pues ahorita como les digo seguimos esos letreritos De este lado pues ya empieza a estar lo que es la parte de la playa Están las rocas Yo vengo con toda la actitud y con no sé con esa intención de poder ver lobos marinos Entonces espero que sí Vamos a ir ahí buscando las sorpresas que nos vayamos encontrando No sé si el camino correcto era este que tomamos Pero desde que allá está el faro está el faro Entonces vamos a ir caminando directamente para allá No sé si desde la entrada teníamos que haber como ido a una desviación o algo así para llegar más rápido Porque ahorita aquí decía sendero dificultad media Por lo que voy a caminar un poquito entre las rocas Bueno creo que sí porque ya hay personas que van hacia el faro Entonces quiero pensar que la entrada era en alguna calle de ahí atrás Pero bueno de igual manera pues ya Vamos a llegar al destino que queremos Pues aquí ya llegamos a la entrada Sí miren les digo porque será ya en el camino Quiero pensar que el correcto Y nosotros nos vinimos por otro lugar Esta ya es la entrada Aquí están las instrucciones Que preferentemente pues de silencio Que te mantengas a 20 metros de distancia Que no se aceptan mascotas Y tirar la basura en su lugar Entonces vamos a guardar silencio y únicamente va a ser video Y aquí está el faro que les digo Queremos subir después de ver a los lobos marinos Dicen que desde arriba se ve una vista súper bonita Entonces esa es la intención Y aquí vienen algunos datos pues importantes acerca del faro Para que cuando subamos sepamos un poquito de él ¡Suscríbete! 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 Pues ahorita ya vamos a subir a lo que es el faro, aquí están como tal las recomendaciones o las cosas del faro, el horario de atención es de jueves a domingo, los horarios y que está prohibido subir niños menores de 12 años, así es que vamos hacia arriba, hay un perrito, aquí quiso salir en el comercio, vamos a subir. Pues ya llegamos al faro, ya voy a subir las estrellas, están super ajustitas, nos dijeron que arriba del faro hay mucho viento, afuera hace muchísimo frío, pero nos dijeron que arriba hay mucho más, entonces vamos a ver qué tal, ahorita sí usé como agarrando de estas puerritas que no han llegado, nos cobraron $35 pesos por persona y pues vamos a ver qué tal la vista desde allá arriba. Ya llegamos aquí de pleno, no tengo nada de condición física, ahorita ya llegamos a esta parte, y todavía hay otras escaleras que hay que subir, vengan. esto me parece que es una cruz. Es clickable, porque la parte del mercado creo que es muy bizarras y questo se quiere estar en el mapa con todos los rev 뜯olos y muchos servicios en el metro, pero creo que hay El se encuentra de ese lado, ahí están las montañas, con las rocas, está súper bonito, muy, muy bonito. Hasta ahorita ha sido de mis lugares favoritos de Uruguay, está súper hermoso, sí nos habían dicho que era bonito, pero en serio me encanta, me encanta la vista, es algo que yo nunca haya visto. Pues ahora vamos a la bajada, eco, eco, se escucha mucho eco, miren desde acá hay una pequeña ventanita donde también se logra ver, qué miedo vivir en un faro, digo como me siento estar bien, pero a mí no me gustaría. A mi esposa dice que sí le gustaría vivir en un faro, pero a mí no. Guau, la verdad es que qué experiencia tan bonita, esta es la entrada a lo que es el faro y pues nada, la verdad es que en poco tiempo logras caminar desde donde te deja el carro, el vehículo que nos trae hasta acá, para poder ver los lobos torinos y de ahí poder entrar. Ahorita todos nos vamos a quedar en una noche, pero nos vamos a ir ya para un hotel, pero ahorita detenemos lo que encontremos y algo que nos guste para hospedarnos. Una de las cosas que vimos aquí también es que por lo mismo de que no hay tanta electricidad, no sé qué tanto, o sea de que de plano no haya nada o haya muy poquita, no hay tanta contaminación luminosa, no hay como tal, entonces eso permite que se logren ver las estrellas en la noche, cosas que ustedes saben que en las ciudades muchas veces ya no se logra ver por tanta contaminación, smog y la luz que hay como tal, entonces aquí al parecer en el cielo, obviamente un cielo despejado, se logran ver las estrellas. ¡Gracias!